30 títulos de liga, 2 copas merconorte, 2 copas colombia y una superliga son los títulos que acumula este partido entre los dos equipos. América de Cali y Millonarios son sin duda algunas de las dos instituciones más grandes de nuestro país. Y cada vez que rojos y azules se ven las caras, hay olor a clásico en Colombia. Desde los números, la ventaja puede ser para los embajadores en esta ocasión, pues el conjunto escarlata solo ha ganado uno de seis partidos jugados en su casa. Mientras tanto, los de Gameros son el cuarto mejor equipo de la liga de visitante, han ganado tres, empatado dos y perdido dos en sus siete salidas. Los escarlatas, aunque necesitados de una victoria, lo pasan bien actualmente. Arrastran un buen estado de forma con solo una derrota en sus últimos diez partidos oficiales, con cuatro ganados, cinco empatados y uno perdido. Precisamente ese único revés llegó en su más reciente encuentro como local, 2x1 a manos del DIM. Las ausencias marcan esta edición de la América Millonarios. En los Diablos Rojos, Adrián Ramos aún no se encuentra habilitado para actuar. El ariete y capitán del escarlata tiene una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. No van a arriesgarlo hasta que esté en las condiciones óptimas para jugar y no estar ausente en el comienzo de Copa Libertadores. Ramos se une a Gerson Malagón y Kevin Andrade, quienes están igualmente lesionados y naturalmente inhabilitados para este partido. Además de esto, Diver Cambindo vio la roja en el encuentro ante Independiente Medellín y la sanción le impide estar también para este crucial juego. Por la orilla azul, las cosas no son muy distintas. En Millonarios, Fernando Uribe y David McAllister Silva no pudieron hacer parte de la concentración por sus problemas musculares, al igual que Juan Carlos Pereira. Por otro lado, Freddy Warin no ha hecho parte de los últimos entrenamientos, puesto que tiene un permiso especial del cuerpo técnico para ausentarse por motivos personales. Sin embargo, el embajador quiere aprovechar el buen momento que viven varios de sus jugadores, muchos de ellos canteranos, que hoy lo tiene con la posibilidad de la clasificación de ganar en este encuentro. Millonarios es actualmente sexto en la tabla con 26 puntos. Una victoria lo acomodaría en los primeros puestos y lo dejaría prácticamente clasificado. La última vez que el azul visitó el Pascual ganó 2-0 con anotaciones de Ayrón del Valle y Elícer Quiñones, mientras que los últimos cinco partidos por liga han dejado un saldo de dos victorias para América, dos para Millonarios y un empate. A las tres y media de la tarde rodará el balón en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para vivir este duelo correspondiente a la fecha número 16 de la Liga Betplay D-Mayor 2021-1, partido que tendrá transmisión por televisión a través de Winmask, pero por supuesto todas las emociones las puedes encontrar aquí, en Los Nerdos del Balón. ¡Gracias!